¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Bueno, que tengo unos problemas al momento de que tengo varios monitores conectados Que mi monitor principal, el SAWI, el de 144 Hz, me hace unos extrañitos ahí muy raros y un poco molestos Entonces, bueno, hasta ahora más o menos lo he llevado, tengo un poquito el control Y pues vamos a ver qué tal, terrorista gente, primera ronda, armor nada más Y a ver qué tal, traemos bomba por cierto Tenemos uno aquí, uno en par, al parecer no vamos a bloquear al compañero, nos llegan por detrás Le damos a uno ¡Ah! Yeah, I was in connection, I was in connection ¡Qué rayos! Vaya, eh Donde nos venga una rondita mala, vaya, una partida mala como la primera ronda, no me la pierdo Solamente yo he tenido una kill, Dios mío Ya sabemos que ha peado los FPS gente, a ciento y fracción O sea, ven los dropsitos que me dan, o sea, véanlo literalmente Básicamente, normalmente tengo unos 250 frames Y ahorita se me están bajando a 90, de repente 70 Y digo, no es malo, pero cabe decir que en 144 Hz lo sufres Porque bueno, lo mínimo para que puedas disfrutarlo son 144 justamente Pero bueno, vamos a dejar de explicar cuestiones técnicas gente One party Y a darle duro a esto que hay que sacarla Estamos en solo Q, por supuesto One connector Mmm, P90 Check your smoke, dude Y ya lo habían caleado, aparte que había un tipo dentro del smoke Dos contra dos Uno conector Lo vamos a llevar Fíjate que últimamente gente me han pasado Uf Y este güey medio baiteando ahí al compañero Pero bueno, trae la bomba, nada que hacer Segunda ronda Vamos a salvar una más, dos más gente Que bueno, no hemos plantado Lo escuchó atrás de él No sé qué rayos No sé qué está pasando Sí, pero sí lo escuchó literalmente atrás de él O sea, extraño Mmm, ¿qué tenemos? Eh, hoy güey Lleva otra tranquila Nice, muy buena La puede sacar a 40 segundos Donde se avienta un flick o algo así Creo que no está liteado el último Podría sacarla chula, eh A ver si no le digo por detrás Yo Yo nada más comento como que fuera O sea, recuerden que en escena no te pueden escuchar Cuando estás muerto un poco después Así que yo comento así como que un poco de shit talking Cuando no me pueden escuchar Sobre todo para no tiltear al equipo Pero sí, loco O sea, ¿qué rayos está haciendo? Dios mío O sea, literalmente Sus O sea, sabía que iba para allá Y bueno, pudo haber plantado la bomba Y un dinerillo más al equipo, ¿no? Pero pues Ay, güey Boosted Close Nadie está chocando ¡Nada, Mel! Yo, you saw him, seriously? Lo vio, pero Perfecto, eh Perfectito Ya era hora, loco Ya me sentía con Un mal saborcillo De que ya quiero mis armas Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ok Vamos a llevarla tranqui, gente Tranquilos Todos Esta gentecilla Está muy Muy Está como Irritada Pongámoslo así Eso creo que les valió la idea de ir para B Así que pues vamos para Pero Pero Mátenlo, hermanos Mátenlo, papás Dios mío Cinco personas contra uno Esa gana nada me hizo el amor Me bajó 51 de vida, loco Todo por querer matar al güey O sea, y ese güey Mató a dos personas Si es que no me equivoco Por eso es que quiero ir para B, loco Porque realmente no están checando absolutamente nada O sea, se le están yendo por larga Se le están metiendo en los smokes Digo, por bathrooms Vaya Puede que dola Yo, goby, man Really Not a lot of idea How to play in A Goby En definitiva No tienen mucha idea Cómo jugar en A Se van para larga todos Y eso es pésimo hacerlo Porque dejas abierto Bad rooms Y aparte dejas abierto La parte de medio Te pueden llegar por detrás Como nos hicieron Por cierto Así que Yo, stop eating, goby No sé qué hacen esos güeyes Hasta el otro lado del mapa Pero bueno No quiero ser grosero, gente Pero pues como Gracias por el regalo Ahí me voy O sea, qué onda Alguien está checando el cruce Yo Where is the bomb, man? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? Oh, Dios Tienen control de la bomba Acá de seguro, eh Shhh Shhh Ok O sea, estos Otra vez larga ¿En serio qué tienen con larga, loco? Es una muy mala idea Bueno, a mí no me gustaría Porque, bueno Tienen mejor oportunidad en B Diría yo Pero bueno Ahora sí que al gusto Los colorcitos Y este güey con la bomba Primero Oh, my God Nice Bueno kill Buen chequeo Buen chequeo Alright I'm playing bank Holding the angle Holding the angle I'm checking bank Don't worry about it Nice Bueno Peligrosito, eh Porque aparte no traía No traía helmet Mala mía O sea, eso lo vi ya de que Al minuto dije Fuck, no traigo helmet Muy mala mía, gente Pero bueno, lo hemos sacado Perfecto 4-1 Traen su buen carrito, eh Digo Están en terrorista Eh, overpass, gente Es un mapa Que Si es Si es un poco Antiterrorista Un poco Pero todo puede cambiar Por conector Es muy muy fuerte Entonces Flashando El sitio Vamos a ver Vamos a rotación Por aquí Nadie está checando Larga Por cierto Tengo la bomba Hermanos Alguien va a darme El paro Flashando No vamos a darle Información De la bomba Uy, güey Yo, behind us, man Who is checking the flank Van varias veces Ese loco No, it's behind us Behind us Behind us O sea Se nos metió Por el spawn Loco Gracias Al cielo ¿Qué está pasando? Nos están llegando Si Si O sea Nos están llegando Por detrás Güey Quien sabe Que onda, eh No están checando El flanqueo Para nada O sea Todos están así Como que en el mismo punto Y eso es una muy mala idea Nice Bueno, vemos que el aim Lo traen, gente Y es una buena Y es una buena señal Estarán Veiteándome Y que me maten Por mí que me maten, loco Pero si sacan las rondas Yo me la compro Bien, 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 bien Sólido, gente Sólido Morí Morí por la ronda Pongámoslo así Que por cierto Falló Ya la spray muy feo Vamos a ver Aguard 17 Perfecto Ok, vamos a ver, gente Shia ¿Qué tenemos por aquí? Ojalá ahí no nos den Más dropsitos Vamos a ver Vámonos para conector Jugar un poquito agresivo Que ya me ha estado faltando, eh Ojalá ahí no tengan a upper One conector Ay, güey Me dio en la madre Ok One Boosted En B Amlet, fuck Nice Yo me largo de aquí Yo aquí no juego, gente Vamos a intentar ayudar por Monster Vamos a ver qué hay Agua seca, estamos bien tocados Nos pueden reventar All right, rotating Flashing Nos pueden estar haciendo counter boost, por cierto Ok Vámonos de aquí Careful decide Ok, purple Bait me I'm going first Yo tengo menos vida Nice Maldita shit Careful bank And connector No me nada Me va a preferear Seguro Espera que estoy aquí Digo, debería No sé cómo no me mató No sé cómo no me mató Last one Trash No sé cómo no me mató Te lo juro Nice Lo legó Muy bien No sé cómo no me mató O sea, ese kill que me aventé Fue totalmente Vaya, la idea la tenía de hacer pre-fire All right, I'm going to take these guys I mean, you got it I got it Si digo, él lo he estado utilizando Vamos a dejárselo Mientras esté funcionando De hecho, es un poco dañino O sea, haz de cuenta Si alguien está usando el upper En plan empezar a usarlo tú Es un poco dañino Porque bueno, se lo quitas a él Se tiene que adaptar a un nuevo modo de juego Y bueno, tú también Que yo a fin de cuentas estoy un poco de rifle Yo Nice, nice Can you push me? Oye, counter-boost No, mames, me dejó un chingo de vida Ah, esa es madera Fuck Probably coming Oye, güey Hey, yo, orange Oye, no, mames No veo ni madre Oh, ok Pero ya, ya no hay tiempo Gente, la bomba ya está ahí Vamos a ayudarlo Nice Último en heaven probablemente O sea, esto está intensito, eh Es lo que Se siente la tensión Ah, me falló Me falló horrible Le pegué a una de las fence Guácala Siempre he pensado Que hay aquí, gente Nunca me he metido así Con el noclip En una partida casual ¿Qué hay por aquí, eh? Me lo pueden decir en los comentarios Es que no sé Se ve como que un cuarto de servicio O algo así Voy a ir subiendo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Creo que está salvando una upper Si es que no me equivoco Oh, shit ¿Dónde está él? No lo calió De haber sabido Me meto con un poquito más de fuerza Vamos a ver Ah, que la revuelver R8 Es que la tengo en el inventario Ya no está disponible en Matchmaking Recuerda el video, gente Interesante Vamos a ver Vamos a dejarle la bomba Y vamos a jugar Un poquito agresivo ¡Ay, papá! ¡Ay, shit! Ok Yo, one connector Connector No, pero te ve solo con la bomba, papá Nice Por eso, reviéntalos a todos Me metió un pedo el güey De conector Pero mala onda O sea What the fuck El güey saliendo con la pistola Y yo de que No mames La regué O sea, bajé un poco la guardia This guy is going A, probably ¡Ay, güey! Ya lo vio Yo, Esther is calling, man No lo calió No lo calió Y su equipo va a morir por eso Tres contra dos Oye, como que la suya se tardó mucho en rotar, ¿no? Dios mío Se tardó una eternidad en rotar Es que iba desde, loco Iba desde que Ya no piques, man Ya no piques, brother ¡Ya te vio, man! It's horrible Nice, nice, nice Va a piquear con el upper Sí la hace, sí la hace Ay, güey This is muy Scoping What? Yo, this guy is serious, man Yo Hey, yo Hey, yo, listen Stop picking, man That was a retake, dude Dios mío Los han reventado Digo, a mí también, ¿no? La verdad es que En sus inicios fue mala mía Pero pues aún así Que no me quiero en la bomba Ok, vamos Conector One connector, I think Connector, connector Close No debería No debería hacer esto, gente No debería hacer esto Pero lo voy a hacer One is bad rooms Ok, bueno Me siguieron la batalla Eso está bien Y me voy a meter solo Con la bomba Venga, venga, venga Flashing long Vamos, 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 vamos Ah, sí, güey ¿Cómo? Nice 3v2, 3v2, 3v2 Y'all long Man Man The people is calling to you, man Check your attitude Este tipo no escucha nada, loco El dicey o como se llame Desde hace un rato no escucha nada Dos Dos contra uno Ya no piques, hermano Es muy estúpido Realmente piquear esto Ajá Mejor quedarse así Esperar al defuse Y te metes Perfecto Loco, es que así debe de ser No sé cómo me reventó el güey Del truck No me ha escuchado Seguramente No ha visto mi arma Yo creo Posiblemente Sí, vamos a reventar El güey de B-Side, gente Justamente están diciendo Que hay un tipo siempre Atrás de los barriles O sea, atrás de esa posición Y podemos reventarlo Dejen de darme la bomba, loco En serio Y más que yo voy de entry A veces, entonces No creo que suena muy Bueno, ahí no me salió Ese bounce Ese bounce Nice, nice trade One drop Got it On the bomb Otra vez le pegué a la fence Eso es tener mala suerte, gente Eso es tener una muy mala suerte Le volví a pegar a la A la barda esta de metal Ahora sí ya no Ahora sí ya no Ya será el colmo Oh my god Yo tengo una suerte Yo, he's coming graffiti Tengo una maldita suerte Con los güeyes que me pushean O sea, puedo haber venido Por Monster Por Water Por Conector Por Heaven No, pero viene por graffiti Y me viola mientras cargo O sea, esa es la suerte que tengo Rayos, loco Por cierto No recargar así O sea, sé que yo he dicho Que no lo hagan Y realmente no lo hagan O sea, hay algunos errores Que yo he dicho Y no, o sea Realmente es muy mala RNG ahora mismo Un random number Horrible Realmente Horrible Flasheado Where, where, where There you go I got it Forzaron creo, eh Con pistolitas Y tontería y media Vamos a ver Try to go, eh Guys Ok Rotarian Bueno Bueno Pues no voy solo Gracias por cuidarme, hermano Sí, no, aparte no Pude haber logrado algo Pero no tenía mucho sentido Flash a mid Estoy en un spot Realmente horrible ¿Hay alguien en el barrio? People rotating right now 2A People rotating 2A ¿Qué hayas? No sé si ya pucho o no ¡Oh, my God! ¡Otra vez! ¡Oh, my God! Dios mío Déjenme en paz Badrooms Entre que sí Entre que no Me tradean, eh ¡Nice! ¡Papá! Yeah No, hombre, eh O sea Estoy matando Y me matan O sea Vean mi score Es totalmente neutral Who won it? Anyone won it this shit Vamos a dársela Si me toco otro upper Ya lo uso ¿De acuerdo? Ya me dieron ganas de usar el upper De tanto que me lo están dando Es un augurio I'm gonna flash Ok, Yadu Fue buena flash Fue buena flash One drop One drop Vamos a ver One kill Yadu Gobi, Gobi, Gobi Gobi, Gobi People, Gobi People, Gobi People, Gobi People, Gobi ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver, gente Situación un poco precaria, eh Han reventando a dos personas A nuestros compañeros Blonde bomb I don't know if somebody eats like heaven But I'm gonna play safe, ok Vamos a ver Vamos a caer rosas aquí Fuck ¿Dónde? Se pasaron de lanzaloco Ya tenían el sitio Y tardaron una eternidad en rotar Yo I called me like Ten thousand times Yadu You have to roti faster, guys I got I got like Three fracks Two fracks Ah, nearby, please Thank you Ahí la regó mi equipo Pero por total, eh Se quedaron de greedy Se intentaron matar a los tipos En A Ahí es Rotar en friega Ya tenemos al sitio Y más que B, gente No es nada fácil De hacer un retake Entonces Oh, vamos a ver Ah, y recordar En SA Aunque mates lo que mates Si no ganas una ronda No te lo cuentan O sea, el rank No te lo cuentan Ay, güey Yo, call it Where is really? Where is fucking really? You need to call the side, guys Like, where is really? Es lo que me molesta un poco Del solo que yo Que la gente es como Oh my god Really? Y es de que Man, que es really, my friend ¿Dónde está ese really? Vamos a bloquear esa visión Planning the bomb for bad rooms Perfecto Estoy en una posición horrible Sinceramente Pero bueno Aquí está un poco mejor Ahí se me está cubriendo mi compañero Por si acaso One coming stairs I don't know One long I don't know Reminds you My bad One bank Got two Got it Nice job Nice job Esos one taps And on point Los andamos haciendo bien The tap man The tap man What a meme Yo, orange Orange Ay, güey La bomba No mames Últimamente Como que El sonido Se resetea ¿Lo han visto? En CSGO Se resetea Este güey Lo andan Pero violando Sí, justamente Stop picking them all Dejen de piquearlo Pues sí, güey Se está violando What is going to be Long, Crowley Vamos a quedarnos Aquí con el equipo Esperando información Ay, güey Yo me largo de aquí Oh I'm checking connector Uff Horrible, eh Situación realmente terrible Are you serious Connector, connector Connector, my friend Rayos y centellas Bueno, gente Primera mitad 8-7 Hemos hecho un pequeño comeback Sinceramente No ha estado tan mal Pero bueno Vamos a ver Que es lo que tenemos En siguiente El equipo antiterrorista Ok, gente Segunda mitad Vamos a ver Que es lo que tenemos Equipo antiterrorista Vamos para ver A ver que es lo que tenemos Dios mío Hace como que un frío Muy extraño Ahora mismo Así que Jodido Ah, ¿dónde están? Ok One monster Uff Buena Buena It's gonna be Probably Buena, buena Buenas skills Buenas skills Cuatro contra tres I'm going to Vienen para acá Seguro Buena 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 Revíntenlos a todos Alright Uy, uy Bathrooms Bathrooms Nice O sea, le di a la A la pared esta Dios mío Que mal Que mal Bueno Vamos a ver Una negué No cae nada más Oh, que no se puede Fuck Vamos a aplicarla De La UMP Ahorita está Muy fuerte la UMP Lo tengo que decir ya Es muy viable Segunda ronda Obviamente ganando Por supuesto Vamos a ver There we go De repente Dan problemas De sea de sonido En los servidores Sobre todo El micrófono Me ha pasado A mi ahora No me pueden escuchar De repente En algunas rondas No se por qué Y luego Bueno, ya me lo dijo Ya me lo dijo este wey Y luego no podemos Escuchar al Naranja Está jodido No se que pase Ya sabes Ok Vamos a ver Si no planta Sneaky Sería muy jodido Y no lo voy a permitir Por supuesto Es mi compañero ¿Dónde estará? Vamos a cazarlo Por eso ¿Dónde está ese wey? Desapareció Desapareció En las zonas de la tierra Conector Me va a esperar Ok ¿Dónde está señor? ¿Dónde está este wey? ¿Por aquí? Por aquí Por aquí Por aquí No, en serio ¿Dónde está? Desapareció Vaya Dios mío No lo vimos Neta No lo vimos Qué Qué horrorcito ¿Dónde estaba? 107 gente Tercera ronda Vamos a ver Vamos a jugar algo Un poquito más agresivo 5-7 en todo caso Que se me caen las balas Por si llega la fuerza Y listo Y listito No he hecho nada En la segunda No he matado a nadie Tengo 5 puntos en la segunda Pero bueno Intentemos ¡Cállense! Dejen de tirar tantos comandos No escucho nada Ok Por jugar agresivo Viach Acabo de flashear a mi compañero Eso cae seguro Oigan Dejenme matar algo No seriamente Dios mío Dejenme matar algo No sean así No he matado nada En la segunda ronda ¿Puedo matar algo por favor? Dios mío Dejenme No he matado nada En la segunda ronda Perdón En la segunda mitad Gente Nada O sea Ni una asistencia Así se las pongo Ni un defuse Nada Bueno No he plantado la bomba Ahora sí gente Vamos a ver qué tal Qué es lo que tenemos por aquí Ojalá y vengan Que bueno Tengo una UMP Y puede que no sea del todo chido Pero Veamos qué tal La flash Agresivo One Shit Ay coño Y dejó la M4 Ay wey What? Pero jale a lo mejor Men Cale a lo men Rayos Ese güey de la Uper Nos hizo el amor Entero Ok gente A ver M4 Uper Vamos a jugar con Uper Alright people I'm going to play With an app In heaven Vamos por acá Este güey Alguien que cheque a monster ¿Eh papis? Si no me va a estar chido Bueno Vamos a apoyarlo Vamos a apoyarlo Vamos a apoyarlo Go on Venga Venga Last one Buena buena Bien gente Perfecto Perfecto Muy bien Muy muy bien Hasta que Te maté algo Loco Ya había pasado Mucho tiempo Dios mío Cuatro puntitos Algo es algo Ahorita vamos a ver Este tipo Está siendo cargado Pero de una manera Terrible Loco Nice Vamos a cuidar El equipo Por aquí Buenas kills Limpio papis Limpio Muy bien Last one Conector Pero Stand upper Upper connector Aguas Aguas que nos reventan Si sale por party Estoy hecho caca Y me la voy a pasar Muy mal Si sale por party Me la voy a pasar Realmente mal Perfecto Donde hubiera salido Por aquí Me hubiera sonado Pero sabroso Tres ocho gente Perfecto Vamos bien Cuando llegamos de RWS Ya lo abrimos al final I got you Oh Ah mira Ahí tienes uno en cuatro Perfecto 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 Apoyando al equipo Digo si no estamos matando mucho Bueno al menos les damos Armitas Armitas poderosas Bloqueando todo el equipo Por supuesto Gente en monster Cabe seguro Me encanta el registro de ese Te juro Me encanta O sea Cuando me matan Es como Me mataron justo Y cuando mato Es como perfecto Le di Porque el matchmaking Es horrible Lo que es realmente feo O sea Es muy muy feo Bueno vienen A ver aquí No está cubriendo monster gente Así que Yo estoy bastante tranquilo Mátenlos a todos Mátenlos a todos Había un boost aquí Un poco extraño Granada A conector Pum Uff Si hubiera matado a alguien Hubiera estado sabroso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que bueno Digo No creo que puedan hacer mucho Pero Reventado Papirrin Ok Venga 14-8 Sólido el antiterrorista Sólido Bastante Sólido Mi gente No sé Qué hacía Loco Se fueron a suicidar Como tres personas O algo así Dios mío O sea Los reventaron Vamos a ver No está funcionando Tranquilito Aquí en el nido Del águila Papi Esperando por el pic Reventando al mundo Nada Estoy esperando aquí Un poco de acción Alguien me puede dar Un poco de acción Qué rayos Como que esta gente La están reventando Ah Ponen resistencia Pero no es suficiente It's me It's me My friend Vamos a quedarnos Aquí Esto está Demasiado Cubierto Loco Yo te lo digo Esto está Totalmente Cubierto Creo que hay uno En pipe No estoy seguro Acabo de decir Gente que el mapa Está hecho caca Recordarlo No lo he ajustado Oye Este equipo Como que está siendo Totalmente destruido Digo yo Vamos a jugar Agresivo La siguiente Ya para Terminar de reventarlo Sabroso Cuando acá me sale Un wey aquí Me mata Es iré mucho Ay papito Lo atropellé Ok Muy bien Vamos a ver Ah Queremos 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 Vamos a compraros Un auto sniper El auto sniper Del poder No me encanta El auto sniper Vengan 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 Todos a mi Todos a mi Se me van Reventando Pero vengan Para B Loco Ajá Tenemos acción Venga 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 Pícame Oh Habrá acción Para el señor Snorlax Vamos a ver Totalmente destruido E inútil El poder del auto sniper Por eso no me gusta Porque Le das a alguien Y no lo matas Y el si te mata Entonces Me tuve que haber quedado Con el auper Loco Pero loco No llevo nada En la segunda Mitad Loco Llevo 8 puntos Voy a estar bajo En RWS Por cierto Fuck That was my bad Guys I'm sorry No Save Buy me What do you mean Oh dios mio Oh cuantas Diegos Ok Vamos a jugar contigo Me parece perfecto Me parece Perfecto Vamos a ver Vamos a jugar close Ahora si gente Que sería muy estúpido No jugar close Por aquí Por aquí One shot Lo escuché Con mis oídos Ahora seré totalmente Violado Oh my god Los mantaps Ok 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 Pon resistencia Pon resistencia Alright guys Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver M4 No nos alcanza Para el auper Por cierto Así que está Un poco Jodido Venga papis Vamos a terminar Con esto Para no perder Más RWS Del que ya perdimos Por cierto Voy a jugar Voy a jugar En graffiti Creo yo Vamos a jugar Por aquí Esperando el pick Como un buen ninja Oh Interesante Puede que nos vayan A piquear Me va a piquear Monster 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 Oh my god Ah Vamos abajo Último está por aquí What the fuck Me lo quedé viendo Pensé que era un compañero Oh I thought It was A team Eight Que estúpido Me lo quedé viendo Muy buena partida Gente A ver Stats Vamos a ver Vamos a ver Que tan mal jugué Que no jugué De top La verdad Lo tengo que decir Bueno 10 con 39 I take it I take it My friends Muy neutral Lo tengo que decir A gente muy muy neutral Estuvo bien 19 kills El mayor tuvo 27 Fue un buen carro La verdad 20 después 19 19 Vaya Estuvo bien No estuvo tan cargado Estuvo bien Lo tengo que decir Loco Vean este Por favor 6 kills En toda la partida O sea Este wey Tiene un gran problema Gente Entonces gente La verdad Ha sido una muy buena partida Y ya saben Espero les haya gustado Dejarme un comentario Un me gusta Y ya saben Suscribirse a mi canal Gente Cualquier cosita Y en la descripción Tengo un link de SEA Para que lo compren Ya saben Compren su membresía de SEA Y pues a mi me pueden dar Un mes gratis Para seguir subiendo Estos videos Gente Así que recordar Como dije Suscribirse a mi canal Y a mi canal de Twitch Igual Y en redes sociales Estamos super en contacto Así que gente Recordar Paz Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau